Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y este servidor, José Velázquez, en la dirección general de Impacto, les decimos buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Yopal, departamento del Casanar, el presidente Duque dijo que el ELN ha atentado esta madrugada en la base de la Fuerza Aérea con un ataque cobarde ejecutado por la presión de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales. En Bucaramanga, por falta de controles, no, esto toca dejarlo volteado todo el tiempo. A los piratas, los motopiratas que se pelean por pasajeros frente al centro comercial Acrópolis, algunos piratas se creen dueños del lugar y no dejen que otros lleguen a piratear. En Medellín, así fue el atraco a un local comercial de dos ratas que ingresan e intimidan a uno de los trabajadores con un arma de fuego. En Bucaramanga, una tapa de alcantarilla en mal estado en la vía Matanza, ha provocado accidentes y además daños en los vehículos que transitan por esa vía. Por eso le están pidiendo al alcalde de Bucaramanga, Jorge Cárdenas, que por favor reinicie de nuevo el programa de reparcheo de la ciudad, porque Rodolfo Hernández habló mucha caca, pero hizo muy poco, porque la ciudad quedó llena de huecos. En Bogotá, en medio de vidrios, fósforos y peligrosas sustancias químicas, fueron rescatados por los policías de la seccional de infancia y de adolescencia dos pequeños bebecitos que fueron abandonados por su propia madre aquí en esta vivienda, en donde por fin, gracias a Dios, los rescató la policía. En Bucaramanga, un Renault resultó volcado al accidentarse la carrera 18 con carrera 18, calle 18 con carrera 18 en Bucaramanga. Pero gracias a los buenos ciudadanos que de buen corazón ayudaron, y no como en muchas partes otros que se dedican a saber que se pueden robar, pero aquí todos ayudaron, gloria a Dios, bendiga a estas personas. En Cartagena, otro choque de dos lanchas, cuando nativos de esa seccional de la costa atlántica, trasladaban a turistas hacia Punta Arena. Si hay controles, ¿por qué entonces se siguen presentando estos hechos? Señoras y señores de la Armada Nacional, ¿qué está pasando, por Dios? Nos encontramos en la ye de Quintas del Cacique, y vamos bajando hacia el Colegio Caldas. En Bucaramanga, denuncian que dejaron movimiento solo por un carril, por uno de los dos carriles. En la ye que de Quintas del Cacique conduce al barrio Caldas para salir por detrás del deprimido o hacia Neomundo. ¡Qué buen trabajo el que hizo el alcalde Rodolfo, que denunciaba la corrupción, pero resultó peor que los que denunciaba, porque vea qué chambonería la que hicieron aquí! En Bucaramanga, así fue el rescate de un caballo que cayó a un enorme hueco de dos metros de profundidad, después de que el dueño llamó a sus vecinos y a sus amigos para intentar rescatar a este pobre animalito, que se veía bastante estresado y ya estaba a punto de colapsar. La chamba está ahí, la chamba no, gracias a Dios, la chamba está de grado, es culpa domiciliaria. Dos personas resultaron heridas cuando se desplazaban en una moto de mensajería, luego de accidentarse del accidente de tránsito en la avenida Guaymaral, y deja como saldo dos personas heridas. Les pasó lo que les pasa a la mayoría de los domiciliarios, que sencillamente violan las normas de tránsito y piensan que nunca les va a pasar nada. En Cali, la policía capturó dos ratas y recuperó cuatro vehículos y una moto, avaluados en más de 130 millones de pesos que fueron abandonados o robados por las bandas delincuenciales que operan en la capital vallecaucana. El intercambiador de Pátima, una obra que inicialmente empezó costando 48 mil millones de pesos y por cosas extrañas de la vida, no se sabe si por chanchullos o qué más, terminó costando más de 66 mil millones de pesos. Y el tiempo que se requiere es más que lo que dijo el alcalde, quien inauguró en Tormantilla, inauguró esa obra sin haberla terminado. En Medellín, este rata atracó a una familia que compartió una comida en el sector de las caballitas en Bello. Lo increíble del cuento es que no respetó que hubiera una niñita, una menor de edad, y que fue prácticamente asustada por este delincuente. Pero ahora con ese agravante, por haber, estar inmersa a una menor de edad en ese delito, al rata le pueden aplicar también la ley de infancia de la adolescencia. Y en vez de pagar por porte ilegal de armas de fuego, también va a pagar por otros delitos más. En Ocaña, a estos tres ratas, dos de 18 y uno de 21 años de edad, los capturaron atracando en una moto. Y fue así como la policía recibió el reporte y de inmediato se activó el plan candado para capturar a estos delincuentes que creyeron haber ganado porque ya se habían robado el celular. En Caudí, Valle del Cauca, así es como la policía intentó salvar a un supuesto violador que había al parecer violado o abusado de una menor de edad. Y tres policías resultaron heridos a pesar de que vistieron con prendas de la policía al sujeto para que no lo identificara y no pudiera lincharlo. Sin embargo, hirieron a tres policías que disparó al aire para dispersar a la multitud y así evitar que lincharan al delincuente presuntamente que había violado a la bebé. En Bucaramanga. Así fue la pelea de paramédicos de la ambulancia en la autopista de Girona abajo del Puente del Bueno el fin de semana pasado. Y no un juego, como quisieron distraer la atención con un video montado que enviaron a las redes sociales para decir que ellos no estaban peleando sino que estaban jugando. Pero entonces aquí los ciudadanos se preguntan, ¿por qué parquearon las ambulancias en pleno carril de alta velocidad en el carril de izquierdo en plena autopista para agarrarse como cualquier osñeros, cualquier rata, cualquier delincuente? ¿Será que son de los mismos? Bueno, la Policía Nacional en el marco de ser el primer responsable, el primer respondiente recibe una llamada ciudadana al llegar a la casa encuentra una pareja, hombre y mujer, son trasladados a centro asistencial donde fallece posteriormente una mujer de 33 años. En ese momento se encuentra la persona de sexo masculino, se encuentra en la atención médica, podemos decir que de manera preliminar no encontramos signos de violencia, se hizo el respectivo investigación preliminar, pero también hay que decirle a la ciudadanía. En Barranquilla, lío de faldas en un bus de Transmetro, la añera que viste de blusa amarilla se comportó como cualquier fufurufa peleando por pipí, sin respetar a los demás pasajeros que a esa hora se movilizaban en el servicio de transporte masivo Transmetro en Barranquilla. En Cúcuta, así fue la captura de otro venezolano que cogió a la policía en fragante y con cámaras de seguridad cuando estaba vendiendo vicio en la curva Ojo Pele el Ojo, perdón, no es Ojo Pelado, sino Pele el Ojo, en la capital norte santandereana. En la Óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto. Saludos, Botero, para todos los televidentes que a esta hora comienzan a ver las noticias con nosotros. Le agradecemos que primero, antes que todo, le den compartir, le den me gusta a esta página. Aquí donde está el puñito hacia arriba, la página de Impacto José Velázquez Pereira. Le den clic, toquen ahí en el celular y le den me gusta. Luego, pues, en el celular mejor y así usted nos esté viendo por UNE, por Claro, por Tigo, UNE, por TDT, por las parabólicas de barrio, por cualquiera. Le da me gusta a la página ahí, Impacto José Velázquez Pereira. Luego usted baja más a bastante donde diga video en vivo. Le da play al video en vivo. Le da play, Doña Socorrito Salazar. Play al video en vivo. En el celular hágalo. Entra a su Facebook, escribe Impacto José Velázquez Pereira. Le da play al video en vivo. Luego va a la izquierda. Y ahí en la parte de la esquina de abajo del celular donde dice compartir, usted le da compartir. Inmediatamente le sale unos como tres muñequitos a la derecha, en la esquina de abajo de la derecha. Y le dice compartir en grupos y comparten todos los grupos en donde usted esté afiliado. Muchas gracias a todos los televidentes que solamente vamos a saludar a los que comparten. En Yopal, departamento de Casanare, esta mañana a las 2 y 20 de la madrugada, los sentinelas de la base aérea que se ubica en el departamento de Casanare fueron víctimas de un ataque cobarde y fue así como lograron visualizar que esta volqueta tenía cilindros o rampas de lanzamiento con cilindros bombas, estaba cargada de arena. Iban dirigidos a destruir la base aérea. Fue así como intentaron de todas maneras desactivarlos, pero no pudieron y se presentó la conflagración. Sobre este tema, ¿qué dice el presidente de los colombianos, Iván Duque, cuando acusa al ELN de ser el autor intelectual y material de ese atentado? Frente a este acto cobarde y miserable que se presentó contra una de nuestras unidades militares y uno de nuestros comandos aéreos el día de esta madrugada en Yopal, quiero decir varias cosas. La primera es que todos los indicios van orientados a que el ELN está detrás de este ataque. Es un ataque cobarde, es una reacción a la presión que ha venido ejerciendo la fuerza pública y ellos siempre tratan en estos momentos del año de afectar unidades militares. Lo cierto es que la capacidad de respuesta nuestra no solamente es efectiva, sino que será contundente. Le he pedido al general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, que se desplace de inmediato hacia la ciudad de Yopal, haga toda la valoración de seguridad y le he pedido al señor ministro de la Defensa que una vez concluyamos el compromiso que tenemos en el departamento del Cauca el día de hoy, también vaya a la unidad militar y haga también una inspección de los hechos. Aquí se mantiene la presión frente al ELN. Eso es una demostración más de que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz con Colombia. Ellos quieren seguir el camino de la violencia y el del terrorismo. Así lo han hecho siempre, pero aquí hay un Estado que está siempre listo a defender a los colombianos. Eso fue lo que dijo el presidente de la República, Juan Duque Márquez, en torno a ese atentado que se presentó esta madrugada a las 2 y 20 de la mañana en la Fuerza Aérea del departamento de Yopal, perdón, en el departamento del Casanare. Todo el mundo pues esperaba que explotara el carrobomba, pero no tenían tan carrobomba, sino eran cilindros con una rampa de lanzamiento para destruir la base aérea y los aviones y los helicópteros que estaban allí. Cuando los técnicos antiexplosivos se dieron cuenta de que no podían desalvarla, entonces hicieron explotar ahí mismo los cilindros bomba para evitar que se presentara una tragedia mayor. No hubo ningún herido, ni muertos, solamente algunos daños materiales porque los técnicos antiexplosivos del Ejército lo único que hicieron fue explotar ahí mismo todas las cargas explosivas y de una manera, de una vez, pues evitar que se presentara una tragedia. Gracias a los expertos de nuestro glorioso Ejército Nacional que evitaron que esto pasara a mayores. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Por falta de más controles de tránsito, miren lo que hacen los motopiratas. Alcanza a voltear el video porque solamente son como 3 o 5 segundos normal así. Pero pasen los paseros 3 segundos que son importantes. Se agarraron como cualquier fufurufa los piratas, los motopiratas que se ubican frente al Centro Comercial Acrópolis en la ciudad de La Real de Minas. Allá no se ven grúa ni agentes de tránsito. Y entonces ahí pelean es porque llega gente nueva a piratear y hay algunos que se creen dueños del parche y entonces no dejan que nadie más piratee ahí y se agarraron. Fue una pelea que se presentó y los mismos piratas pues evitaron que eso se siguiera dando. Bueno, eso ocurrió en Bucaramanga esta mañana, seguro queda sin la información. Otros dicen que fue que un pirata le pegó a otro pirata y que el de la camioneta se le dio a revirar. Otros dicen que fue que el de la camioneta le pegó al pirata. No se sabe qué fue lo que fue. De todas maneras lo que sí es cierto es que se agarraron entre los mismos piratas evitando que otros lleguen a piratear. Otros piratas llegan a hacer de las uñas allí porque hay unos que se creen dueños del parche o del lugar donde están pirateando. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Medellín. Cómo fue el atraco a un local comercial, a la cocina del local comercial cuando estaban preparando los alimentos del restaurante. La señora ve cómo entra un delincuente, la intimida, con un arma de fuego y le dice que se vaya para el fondo para evitar que saliera porque estaban atracando al parecer a los clientes dentro del restaurante. Esto se presentó en uno de los locales ubicados en el barrio Las Cabañas. Los delincuentes se movilizaban en una moto B-Wiz de placas BXX 89B. Cuando cometieron ese atraco allá en ese barrio se llevaron hasta las papas fritas Los Miserables. Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos. Seguimos con el impacto. No olviden que en Mi Viejo Sazón usted puede adquirir los platos deliciosos. Mañana sábado, lengua en salsa, albóndigas, sobre barriga, chuleta de cerdo, fileta de pechuga, carne en bistec, róbalo, bagre frito o sudado, pollo sudado, pollo frito, carne de mechada, carne sudada, cabro, chata, hígado asado, bistec. En fin, ¿qué quiere usted? Mire toda la variedad que hay allí en el restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22, 49, 05 frente al parque La Concordia en Bucaramanga para que usted aproveche y compre a muy bajos precios la comida deliciosa, la comida típica santandereana. Invite a los amigos y familiares que todavía estén por esta tierra. Ya, colóquenme el, se me olvidó de darles el domicilio para que si no alcanzan ahí pues que lo pidan a domicilio y se lo llevan a su casa para que compartan cómodamente en la mesa, 685-1588 o 315-432-6944. Vamos con noticias que son en Bucaramanga. ¿Se acuerdan ustedes que el alcalde Rodolfo Hernández le puso hasta los nombres de los concejales algunos huecos? Pero fue pura demagogia, pura pantalla, no los tapó. Porque ustedes vieron que desde que comenzaron un reparcheo, sí, quedaron muy bonitos. Pero los huecos que reparcharon en la calle 45 que tienen menos de un mes ya se están haciendo nuevamente ahí frente al lado de Medicina Legal. Por el lado del cementerio universal o bueno, el antiguo cementerio. Ahí mismo hay huecos. Pero vea, esto es otro ejemplo, vea esta encantarilla, párela ahí, freve ahí, cuando está la tapa de la encantarilla terrible, vea el hueco. Eso se lo comen los piratas, se lo comen los carros, las motos, se lo comen los camiones, todo el mundo y vea el peligro. Pero sabe que es el más problema para los motociclistas y los ciclistas que han caído en varias oportunidades por la falta de arreglar ese hueco en esta etapa de encantarilla. Y las calles de la ciudad están vueltas, nada. Si no, díganme, ¿cómo está el Boulevard Subbolívar, los que vienen subiendo del norte de Bucaramanga? ¿Cómo está el Boulevard Bolívar con carrera 19 antes de llegar al semáforo? ¿Qué hueca mienta tan profunda y tan grande y cuando llueve las tractomulas abondan más de hueco? El alcalde Rodolfo Hernández lo que hizo fue hablar basura pero hacer muy poco. Hay la gente que habla tanta mierda no va a hacer nada. Definitivamente son así. Bitpollo Boulevard en el Boulevard Bolívar con carrera 23 subiendo de la glorieta del Parque de San Francisco dos cuadras subida está el mejor sabor del pollo de la región. Asadero Bitpollo, Bitpollo Boulevard ahí lo atiende la señora Nora el pollo asado pollo a la bróster delicioso. Está la señora Norita está también Juan Carlos y todos los muchachos que los atienden allá en ese gran restaurante. Vamos con noticias noticias que son en Bucaramanga un automóvil resultó volcado esta mañana en la carrera 18 con calle 18. ¿Qué fue lo que pasó? Pues alguien cometió una imprudencia por sacarle el quito como que se montó al andero al separador y terminó volcado sobre la vía. Las personas llegaron y lo ayudaron. Escuchemos. ¡Vamos a de bols 5 salió! Espere, 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 ¡Vamos! ¡Buenas putas! Sí. Me gustará, eh. Por Blast Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia Sabor, calidad y precio es lo que distingue a Henry Quesos Aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición Bueno, vamos a saludar a los televidentes que están compartiendo A mi amigo André Julián Hernández, gracias por esos buenos deseos que nos envía André Julián Hernández que está compartiendo como un loco Muchas gracias también a mi amigo Pablo Coronel, a Doña Socorro Salazarre, a Doña Socorro Tolosa A Doña Socorro Prada, a todos los que están en la sintonía, muchas gracias A Yolanda Herrera Sarmiento que también está compartiendo bastantísimas veces Gloria a Dios, el Señor le multiplique y le bendiga a usted y a su familia Lo mismo a John Jairo Cala León, a Pablito Coronel, ya lo saludamos A Tocayo José Gamboa, a mi amigo André Julián Hernández, a Miriam Rodríguez, a Betty Barragán A todos los que están compartiendo, gracias, miles de bendiciones para todos ustedes Vamos a saludar también a los amigos que nos ven en San Vicente de Chucurí, en Charalá En Pangote, bueno, tenemos gente en toda la provincia santandereana que también nos está viendo Lo mismo que en diferentes regiones de Colombia Uy, Doña Yolanda Herrera Sarmiento, qué bendición usted que está compartiendo Pero cantidades de veces en todos los grupos, muy bien Eso es lo que Dios bendice y Dios paga Diego Solano también está compartiendo, gracias Diego Está compartiendo también Shirley Jaimes que se unió a la transmisión de impacto Pedro Barrera que también sigue compartiendo, Pedrito, bendiciones Darío Ávila, Leonardo Fabio Durango Yepes también está compartiendo Está compartiendo mi amigo Marvin Hagler Mora Gracias Marvin Hagler Mora, saludo Motero, mi hermano, ese gran líder del norte que es usted Y que comparte esa señora Yolanda Dios mío, se merecen miles de bendiciones por todo lo que está haciendo conmigo Y que está compartiendo muchísimas veces Está compartiendo más de 60 veces ella solita Saludos también para Andrés Julián Hernández Dice José, feliz año Mi Diosito le dé muchas saludos y bendiciones Saludos Motero, claro que sí Andrés Julián Óscar Afanador reportando de sintonía desde Nariño, gracias Igualmente, saludos Motero para Don Alirio Mantilla Presidente de los renegados Bucaramanga, gracias Don Alirio Para Marían Vargas, Ramírez Hernández Valencia, Juan Carlos Ortiz Yon Jairo Cala León que está compartiendo Areis Recicladores Quirón, gracias Él en Mantilla, Leonardo Fabio Durango Yepes Pedro Barrera que dice Buenas noches José, con su esposa que está en sintonía ¿Cómo se llama? Sandra Zúñiga, muy bien Paulito Coronel y su familia Está sintonizándonos, Laurita Muñoz Bolívar Baldomero Calderón también está compartiendo Doña Socorro Tolosa, Socorro Prada, Nelly Cepeda Juan Vargas, Juancho, ¿qué pasó? ¿Estaba perdido mi hermano? Andrés Julián Hernández, Chile y Jaime, ya la saludamos Andrés Julián también ya lo saludamos Y bueno, a Óscar Afanador también desde Nariño Que ya lo saludamos y a todos los televidentes Que están compartiendo miles y miles de bendiciones Y gracias por ayudarnos a compartir las transmisiones de impacto Vamos con noticias Noticias que son en Bogotá En medio de vidrios Sustancias químicas Fósforos Dos bebecitos fueron abandonados en una casa Dios mío Si la señora no tiene para pagarle una guardería Hombre, encárgueselo a una vecina Pero los vecinos escucharon que los niños lloraban como de hambre Y fue así como la llamaron a la policía de infancia y adolescencia Que entró a rescatarlos Aquí se escucha todo cuando los policías entran a rescatarlos ¿Por qué no hay nada? 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 Bueno, muy bien por la Policía Nacional por ese trabajo que hizo rescatar a esos niñitos un bebecito que no tendría por ahí más de 6, 8 meses y otro niñito que era de menos de 2 años que estaba cuidándolo, por Dios que inhumanos, que madres hijue madre esas viejas el señor Robert Cuevas Prada falleció descansó en la paz del señor su amigo Henry Peña, agente de tránsito y todos sus compañeros y amigos están invitando a las honras fúnebres que se van a realizar a partir de mañana en la hermandad del Nazareno en la casa del Nazareno de Florida Blanca paz en su tumba Robert Cuevas Prada y su amigo Henry Peña que es el que envía este saludo vamos con noticias en Cartagena otro choque entre dos lanchas llenas de turistas se presentó en pleno mar abierto donde los turistas se trasladaban hacia Punta Arena si hay controles por qué se están presentando estos hechos señores de la Armada de la Capitanía de Puerto qué está pasando escuchemos bueno increíble esto se registró cuando los nativos trasladaban a turistas hacia Punta Arena el video el video muestra como unas turistas disfrutaban del paseo pero de repente una lancha que venía de frente las impactó por fortuna en esta ocasión no hubo heridos el capitán de navío Pedro Prada dice que pese a los controles los accidentes siguen registrándose por la imprudencia de los operadores y en tierra es la misma situación el oficial pidió denunciar estos hechos pero con datos también de las lanchas involucradas para imponer las sanciones correspondientes qué peligro de uno irse y resultar por allá herido o muerto o ahogado por culpa de unos malditos irresponsables que no les interesa sino la plata y joder al turista en Diagnostimoto de la calle 61 tengo que ir a hacer la revisión técnico-mecánica por eso yo los invito para que a su moto lo mismo que a mi moto le hagamos la revisión técnico-mecánica en la calle 61 1738 cuadra y media antes de llegar subiendo antes de llegar a la puerta del sol citas al 676 0022 la revisión técnico-mecánica de las motos en Diagnostimotos y en Revitec también la revisión técnico-mecánica en la vía Chimita-Girón para que usted le haga la revisión técnico-mecánica y tenga listo todo en su vehículo que le revisan las luces la dirección la alineación los frenos las llantas los sistemas de transmisión y de motor que funcionen en perfectas condiciones Revitec centro de revisión técnico-mecánica de confianza confiable saludo para don Renzo Rodríguez para el señor Alina Lucero para Fabián Rodríguez y todos los muchachos que están en la parte operativa en las pistas que son fieles televidentes de impacto saludo motero y que tratan muy bien a la gente me han dicho lo mismo las señoritas de la parte administrativa de la recepción y de atención al cliente que también tienen un excelente servicio gracias don Renzo la gente habla muy bien de todos los servicios que ustedes prestan noticias en Bucaramanga denuncian que dejaron pavimentado un carril claro eso hizo el alcance Rodolfo Hernández habló tanto de los ladrones de los ratas pero vea pagaron toda la pavimentación de una calle en la ye que sale del cacique viniendo por la carretera antigua para llegar al cacique en la ye que usted coge para llegar al barrio Caldas o para pasar por detrás de Neomundo por el lado de Neomundo ¿qué pasa? ¿cuál es la denuncia que tiene este ciudadano? nos encontramos en la ye de quintas del cacique y vamos bajando hacia el colegio Caldas podemos apreciar el estado de la vía desde el año pasado arreglaron la mitad de la vía arreglaron un solo carril y el resto de la vía se encuentra como ustedes se dan cuenta en pésimas condiciones no sabemos las causas o las cuales dejaron sin terminar esta obra pero solicitamos se haga algo al respecto para que se complete lo que se empezó bien por esa denuncia y esto es otra de las tantas que le graban todos los días al alcalde Rodolfo Hernández para que el tanto que él ha hablado de los sucios los cochinos y vea lo cochino que es ese alcalde y eso que dice que quiere ser presidente de la república deja a media esto vea medio carril pavimentado y pagaron por hacer esa vía por pavimentarla completa y donde está la plata quien se la robó a quien le correspondió la comisión alcalde quien sería hay chanchullo ahí hay robo que pasó porque media vía pavimentada y el resto no y que pasó que es que iba a pavimentar todas las calles de Bucaramanga subiendo por el Boulevard Bolívar un desastre la carrera 24 la calle 14 bajando por el parque no el parque no la plaza San Francisco en la plaza Aguarín también por los alrededores de la parte alta también la parte de arriba quedó un desastre también por Dios y eso que hablaba de tanto de la corrupción y de los chanchullos y vea saludos para el masajista Javier Arenas tenemos las imágenes Javier Arenas tiene el masaje para masaje deportivo para los deportistas que sufran lesiones o el tratamiento de lesiones deportivas para las personas que tienen problemas de columna o problemas de que no pueden caminar porque les duele la pierna izquierda del quiropráctico Javier les pide que lo llamen al 659-8939 o el teléfono celular que está abajo 317-246-4467 para que le ayuden en la rehabilitación de la columna el hombro la rodilla la cadera la asiática el tobillo las lesiones deportivas y la quiroprancia que hace nuestro amigo Javier Arenas junto al metro de Girón saludos a Jorge García de Nutresa también al señor gerente de más por menos del mesón de los Búcaros también a Ale Navarro de Nanomac saludos motero para el doctor Luis Lota el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al coronel Rafael Lara y a su bella esposa la doctora Yadimagre de Practicar igualmente saludamos a la señora Smith de Kilómetro 8 el restaurante El Simuero a José a sus hijos bueno a todos los muchachos que están en la sintonía Alberto Hernández el satélite a Jorge Rangel el concejal de Bucaramanga Jorge Humberto Rangel el presidente del consejo igualmente saludamos a Fercho Martínez de la casa de Fercho Discoteca El Venado que le entregó premios a los ganadores y a las personas que estaban cumpliendo años si usted Discoteca El Venado Carlitos si usted ve que va a cumplir años un familiar y usted se lo quiere celebrar hombre dígale a la discoteca El Venado llame a este número que aparece en pantalla 313 ¿qué? déjelo correr 313 perdón 212 313 1021 repito 312 313 1021 reserva diga voy a celebrarlo con 5 personas una torta para 10 o para 15 personas tienen la música tienen la serenata tienen el mariachi tienen la rumba crossover en la discoteca El Venado que tiene una excelente animación para mi amigo Julio César Ortega de Balconcitos que también está en la sintonía Rogelio Roa saludo para Chucho Harley que nos está sintonizando también para Norbe Infante Vladimir Gómez Pájaro mi amigo Luis Humberto Jaimes que más conocido como Papín el Edil Libardo Estupiñanos que Eduardo Gualdón Beltrán a la jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca la señora Maritza Cueto y a su esposo Daniel y sus hijitos a mi amigo Freddy el mexicano Antonio Chaparro a Hermes Díaz reportero también a Javier el Chiqui Ferrer a Raúl Salcedo de Servicarla 23 y a Memo y a todos los que nos están sintonizando saludo motero para ellos vamos con noticias en Ocaña como fue el rescate de un caballito que cayó a un hueco de dos metros de profundidad como el dueño angustiado que se le muriera al animalito es que de verdad yo lo que más quiero son a estos caballitos a los animales de todos los animales y al animal que más quiero es el caballo definitivamente gracias a Dios y a la policía de carabineros que hicieron esta buena labor escuchamos desde el comienzo como fue el rescate la cola no, no, no aquí, aquí allá la cola levanta 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 ya, vamos hágale vamos, vamos hágale vamos 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 muy bien gracias a Dios rescataron ese caballito delipollo en la calle 45 primera occidente 08 gracias porque definitivamente le está dando una muy buena oportunidad a la gente de comer lo más rico el más delicioso pollo asado pollo alabróster pollo al carbón pollo delicioso gracias a delipollo en la calle 45 primero occidente media cuadra antes de llegar a la iglesia de campo hermoso para que usted consuma lo mejor pollo adobado con hierbas y usted será uno de los que tanto disfruta como mi amiguita Laura Campos de barbería royal voy a saludar a televidentes que siguen compartiendo impacto muchas gracias pero primero voy a saludar a los que algunos que comentaron Andrés Julián Hernández elegante el smoking que se puso voz excelente también para Wilson Portillo Amaya socorro Prada que ese pobrecito el caballito ay gran linda Daniel Felipe Alvarado Velázquez que se unió Amparo Gómez Gómez Primo Cáceres Primo que pasó mi hermano hola Honoracio Rangel Ordús estaba perdido también Honoracio sigan compartiendo hay que compartir Cirley Jaimes doña Miriam Rodríguez y todos los que están compartiendo muchas gracias Marlene Díaz de Sarabia total sintonía nos dice doña Marlene donde se encuentra doña Marlene no bueno no no se me perdió aquí doña Marlene que pobrecito el caballo dice del favorito coronel bueno y a todos los televidentes que están compartiendo con nosotros muchas gracias no olviden también que voy a saludar al señor alcalde de Zapatoca al doctor Agredo a su hermana Ligia Agredo que también es como la prácticamente la primera dama de ser la señora que sabe mucho trabajó aquí en la gobernación de Santander en la alcaldía de Bucaramanga y esperamos mañana a vernos allá a don Javier que fuera director de deportes de el municipio de Zapatoca en la anterior administración saludo motero para él también saludo motero para Eliud Alvarado Durán lo mismo que para la señora Doris para Andreita y para todos los que nos están sintonizando gracias Juan Carlos Ortiz está compartiendo Esperanza Mantilla Quintero también está compartiendo igualmente está compartiendo Miriam Lindarte García o la primita hermosa de la ciudad de Cúcuta gracias a Jaime Bautista que también está compartiendo Carlos Durán Moreno a mi amigo Gonzalito Durán de Ciclopingos o Mayra o Mayrita Portilla Ricardo Dulcey Gutiérrez Emilsen Contrera la esposa de mi amigo Julio Ponce que está feliz con el chocho con ese nietecito tan bello de Margarita Pati Bertels bien bien Pati que linda que siempre comparten Noralba Cárdenas Sandoval gracias doña Noralba Andrés Julián Hernández Betty Vallarragada Miriam Rodríguez José Gamboa John Jairo Cala León Yolanda Herrera Sarmiento y gracias a todos todos los que están compartiendo Dios les bendiga enormemente vamos con noticias en Jamundí Valle del Cauca la policía le tocó vestir de policía a un violador para evitar que la gente lo matara y sacarlo del sitio donde lo querían linchar lo querían justiciar a la gente tres policías resultaron heridos en Jamundí Valle del Cauca muy bien qué mal que la gente quiera tomarse de justicia por su propia mano lástima que es que la justicia no le hace nada entonces la comunidad tiene que reaccionar porque la fuente de control de garantías en la mayoría de los casos los dejan libres en Cúcuta dos personas resultaron heridas cuando se desplazaban en moto yo no pongo el video del comienzo porque es terrible el muchacho estaba caído la muchacha estaba convulsionando sobre la canasta la lograron bajar y lograron estabilizar bueno allí el muchacho estaba bastante herido pero estaba inconsciente y luego la muchacha ya se paró ¿por qué pasó esto? porque el domiciliario según lo que me cuentan en la ciudad de Cúcuta y gracias a Yadison Bacatolosa que cometió una imprudencia esa vaina de que los domiciliarios empiezan a sitzaquear a meterse en contravía a meterse por los andenes a no respetar los padres pues algo parecido alguna imprudencia tuvo que haber cometido como esa que fue la causante en la avenida Guaymaral donde resultó con ese accidente de tránsito ahora vamos con las más noticias que son en Cali como la policía capturó a estos dos ratas ¿qué hicieron estos dos ratas? estos dos ratas que van a ver más adelante fueron los que robaron todas esas camionetas Kia carros de alta gama especialmente los automóviles y otros vehículos que habían sido reportados como robados la policía en plan candado les hizo el seguimiento y luego de una ardua de investigación la seccional de automotores de la Sijin lograron hacer ese operativo en donde recuperaron todos estos vehículos que habían sido robados por estos sujetos les violentaban las cerraduras para poder robarlos y empezaron cuando llegaron al sitio donde los tenían robados encontraron que había más carros que ya estaban desguazando les venden las puertas por pedazos a estos dos sujetos que son los dos de la banda criminal que estaban haciendo de las suyas y piras porque en Bucaramanga también están llegando partes de carros robadas un periodista que me abstengo de dar su nombre mandó a arreglar el carro de él chocó el carro en una de las puertas se compró una puerta de segunda con todo y vidrio el solo vidrio vale 200 mil pesos y ahí en cuanto compró la puerta la compró en 32 mil pesos ¿por qué van a comprar una puerta de esas y por qué la van a ir tan barata? porque son puertas de carros robados desguazados yo tengo las placas del carro tengo todo para no es periodista es un locutor que le gusta el vallenato lo encontré como 32 mil pesos la puerta que vale nueva vale 350 mil sin pintar más 150 mil que vale la pintura más 220 mil que vale el vidrio imagínese y la compró en 35 mil pesos increíble ¿no? compra vainas robadas pero eso se van a echar la sala encima porque que compre robado algún día perderá todo lo que 10 veces más vamos con más noticias en florida blanca en florida blanca como es que luce el intercambiador de fátima vea así con obras inconclusas un intercambiador que empezó costando 48 mil millones de pesos según se le llenaba la boca de agua al alcalde que decía que no era corrupto y que no había corrupción y que no sé qué más a héctor mantilla pero héctor mantilla inauguró el intercambiador y ni siquiera lo han terminado vea y si perjudicaron a mucha gente del barrio y a los mismos conductores que van hacia florida blanca por la carretera antigua vea no han terminado y las obras no avanzan como deberían avanzar para terminarla porque ni siquiera han realizado el tipo de obras ornamentales que deberían tener esta obra mucho menos van a terminar las otras que son obras de base increíble pero lo que es la estructura ya está hecha 48 mil millones empezó costando y terminó costando 66 mil millones más increíble ¿no? ¿cuándo se termina? pregúntenle al alcalde de Tromantilla vamos con más noticias en Medellín saludo motero para mi amigo Juan Carlos Alistizábal para William Bolíover para Ibal Montoya para mi amigo Jorge y José García para el José Velázquez de Medellín que también está sintonizándonos igualmente para Jaime Villamizar en Medellín saludamos a la familia Prada las hermanas Prada de la casa de Fájate fábrica de fajas muy famosas en Colombia en la ciudad de Barranquilla Wilson Prada de perdón de Medellín miren este rata este rata atracó a una familia que compartía en un restaurante del sector de Bello en el sector de cabañitas en Bello entre ellos esa niña solamente por aparecer en el video esa niña y donde ese rata está atracando cuando lo capturen a él y al compinche que vive en la moto pues le van a meter la ley de infancia adolescencia que no tienen rebaja de penas así acepten cargos se van a capturar a los sujetos póngale cuidado que a la SIGI no le queda nada grande porque mire la niña totalmente asustada Dios mío un trauma para esa niñita terrible en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores no olviden que mañana hay servicio en la óptica ojos 2020 para que usted vaya desde las 9 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde hay servicio en la óptica ojos 2020 aproveche usted vaya que todavía tiene los mismos precios le dije a la señora la esposa de mi amigo Franklin a Dianita que por favor mantuvieran los precios y ellos dijeron José por consideración a que usted tiene bastantes amigos y muchos televidentes que todavía por cuestiones de presupuestales de que las fiestas de diciembre y los gastos de enero los dejan pelados pues mantenemos los precios pero esos precios los vamos a sostener a sostener por poquito tiempo así es de que si usted tiene problemas para ver a veces tiene dolores de cabeza o su hijo no aprende bien es porque de pronto tiene dificultades para ver entonces vaya a la óptica ojos 2020 David Suárez Dávila que dice Héctor Mantilla es un mentiroso Andrés Julián Hernández Robert Castro Dios amén bendiciones para Doña Gloria Rolón que también está compartiendo Carlitos Marillo que se unió Amparo Gómez Gómez que también se unió a esta transmisión igualmente voy a saludar a quienes que se han unido bueno ya saludamos Andrés Julián ay aquí me quedo grande esta vaina Carlitos esta vaina no se deja ¿qué pasa? Marlene Díaz Oscar bueno no es que me toca cerrar una ventana cierto está muy lento vamos a saludar a Margarita Sánchez de Leonardo Fabio Durango Yepes Alirio Mantilla presidente de los renegados que está en la sintonía también a Doña Socorro Tolosa que gracias porque está viendo el programa a Carlos Vadillo ya lo saludamos a Eulogio Muñoz Cornego el médico arlista de la ciudad de Bogotá gracias por estarnos viendo gracias por compartir igualmente a quienes más a Noralba Contreras a todas las personas que siguen compartiendo mil y mil bendiciones vamos con más noticias la noticia que viene a continuación es en Bucaramanga ¿cómo fue la pelea que hubo entre los paramédicos de las ambulancias de las empresas ¿cómo es que se llaman? Emet y Sivisa vea este lío se agarraron ellos a pelear mire donde pararon las ambulancias en el carril izquierdo de la autopista a Girón Bucaramanga yo no les estoy diciendo mentiras se las diendo muy baroncitos ahí los de las ambulancias Emet y Sivisa y a mí que no me vengan a convencer o a tramar con ese video siga repitiéndolo por favor con ese video que ellos hicieron donde dijeron mire somos los de la ambulancia Emet y Sivisa estamos aquí como amigos hermanos nosotros no pasó nada aquí lo que pasa es que para quedar bien hicieron esos videos para tramar a la gente que no había pasado nada y si no pasó nada entonces ¿por qué se comportan como delincuentes? ¿por qué llegan a un accidente a pelear como los chulos carroñeros por el herido o por el muerto? ¿por qué parquean las ambulancias en la izquierda? forman tremendo trancón simplemente porque son ambulancias o son paramédicos no aquí que no me vengan los de las empresas de Emet y Sivisa se portaron como verdaderos ñeros como verdaderos infractores como verdaderos delincuentes ¿quién es un delincuente? el que infringe la ley dice el real el diccionario de la Real Academia de la Lengua entonces aquí no me venga a decir que delincuente es otra cosa ustedes están infringiendo la ley de tránsito la ley 1383 y la ley también bueno esas otras leyes que luego les voy a decir esto vamos a hablar seriamente sobre este tema con el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas para que le quite ese negocito a esas ambulancias privadas y solamente sean las ambulancias de la defensa civil o de bomberos y de la Cruz Roja los que atiendan los accidentes y que doten de ambulancias a la defensa civil en cada sector o en cada junta noticias en Barranquilla un lío de falta se presentó en un bus de la empresa Transmetro ¿qué fue lo que pasó? pues dos señoras aparentemente iban hablando cuando la señora de la otra de amarillo se para como una vulgarñera como una fufurufa ansiosa de pipí o peleando por pipí y agarra a la otra muchacha y le empieza a cascar en el bus y lo más triste es que el que está grabando el video ya tenía todo premeditado y lo más difícil y lo más difícil que estamos grabando yo solo vi cómo venir de temprano toña se le cayó la bolsa ¿eh? toña se le cayó la bolsa Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo para mi amigo William Villamizar, el líder social del municipio del Páramo de Berlín, el Corrimiento Páramo de Berlín del municipio de Tona. Lo mismo a Luis Fernando Bedrina González, William Villamizar y su esposa Vianey, que están sintonizando. Nosotros tenemos que ir a comer trucha, que cuando sube me han dicho, la trucha más rica que yo haya comido. Ni siquiera en Perú, que famosa la trucha, me la he comido en el Páramo de Berlín, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, donde los campesinos hoy tienen serias dificultades. Porque el hielo de las heladas les quemó los cultivos de cebolla, de papa, de hortalizas. Grave la situación que está pasando esa gente. Falar el gobernador Mauricio Guilar, quien dijo que iba a hacer un plan de acción, de verdad les ayuda y les cumpla con el secretario de Agricultura del departamento de Santander. Yo sé que sí, porque es gente seria, responsable. Así como un saludo para mi amigo el coronel Juan Elevador Aliguilar Naranjo, quien cumplió año la semana pasada y no le alcanzamos a felicitar. Donde se encuentre el coronel, sepa que Santander lo quiere mucho y por eso fue que eligieron a su hijo gobernador. Noticias, noticias que son en Bucaramanga. ¿Qué pasó con la muerte de una mujer y el estado crítico de su compañero sentimental en un aparente caso de suicidio? Señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Luis Ernesto García Hernández. Bueno, la Policía Nacional en el marco de ser el primer responsable, primer respondiente, recibe una llamada ciudadana. Al llegar a la casa encuentra una pareja, hombre y mujer, son trasladados a centro asistencial donde fallece posteriormente una mujer de 33 años. En ese momento se encuentra la persona de sexo masculino, se encuentra en atención médica. Podemos decir que de manera preliminar no encontramos signos de violencia, se hizo el respectivo investigación preliminar, pero también hay que decirle a la ciudadanía, a los medios de comunicación, que esto hace parte de una investigación, una investigación que nuestras autoridades competentes, medicina legal, fiscalía, darán cuenta y de manera oportuna los resultados de esta investigación. La Policía Nacional hace un llamado a nuestros ciudadanos a querer la vida, también a nuestros padres, a estar muy atentos de nuestros hijos, a nuestros familiares, vecinos, amigos, para que cualquier señal que se percate de afectación a la vida, ya sea por consumo de alguna sustancia o que implique posteriormente un suicidio, pues estén muy atentos de nuestros hijos, de nuestros familiares y amigos. El año pasado tuvimos 78 suicidios, un aumento de 40% frente a la tasa del 2018, y por eso hacemos un llamado para que todos los mecanismos de salud pública que tienen nuestras instituciones se pongan al servicio también de la salud y la vida de nuestras personas. Revitet, revisión técnico-mecánica para que usted vaya al kilómetro 3 de la vía Girón-Chimitá y haga la revisión de su vehículo en comas, las instalaciones y con equipos y personal altamente calificado. Revitet, revisión técnico-mecánica en la vía Girón-Chimitá-Girón. No olvide que por favor entre a la página, entre desde su celular, mire, si usted nos está viendo por el canal 930 de Claro, por el canal 73 de Cable Éxito, por el canal 39 de UNE, por el canal 62 de Tigo UNE, entre a la página Televisión Ciudadana, no, perdón, Impacto José Velázquez Pereira, es que yo no fui el que hice, no hice esta cosa aquí. Impacto José Velázquez Pereira, cuando entre a la página Impacto José Velázquez Pereira, busque el video en vivo, donde llega la transmisión, baje, baje y busque, donde dice en vivo. Luego le da play al video en vivo, después de que le dé play al video en vivo, usted va a la esquina de abajo del celular donde dice compartir, por favor ayúdeme, haga eso. Si usted nos está viendo, por favor ayúdeme, necesitamos que compartan mucho. Va a la esquina de abajo del celular, le dice compartir y luego escribe en la esquina de la derecha, va y le da compartir, donde dice compartir en grupos, de ahí hay tres matachitos chiquiticos en un círculo. Y usted comparte todos los grupos para que todos sus amigos, sus contactos, también vean impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero para Óscar Sandoval, a su esposa Lina Torres, que está en sintonía desde Cáchira, norte de Santander. Gracias, con muchísimo gusto. Igualmente saludamos, ¿a quién más? A Pabacito Coronel, que dice que pobrecito el caballo, sí, Pabacito, gracias, terrible, ¿no? David Suárez, dice que excelente noticiero, Andrés Julián Hernández, Robert Castro, José, que buenas noches y bendiciones, amén. Gracias. Y bueno, también a todos los televidentes que están compartiendo, Dios sí les agradezco mucho en el nombre del Señor Jesucristo, que me sigan ayudando a compartir, porque si ustedes comparten, lógicamente, que tenemos más televidentes, más personas viéndonos y nuestros anunciantes, nuestros clientes, con toda seguridad, que nos seguirán apoyando para que este noticiero se siga viendo y siempre vamos a tener esa oportunidad. Saludos para mi amigo Celedonio Padilla, quien dice que las calles que pavimentaron en el centro de Bucaramanga, que las pavimentó fue el gobernador Didier Tavera, porque con un préstamo que hizo y que trajo contratistas de Medellín, porque el alcalde Rodolfo Hernández sí no hizo un carajo. Y que gracias al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, porque ya casi no hay jíbaros vendiendo vicio en la carrera 17 con calle 31, que la presencia permanente de tres policías allí, en diferentes horas de la noche, pues acabó un poco ese vicio. Lo que pasa es que siempre se van trasladando y que en el Parque Antonia Santos y en el Parque Centenario también siguen metiendo vicio como loco. Vamos con más noticias, noticias que son en Ocaña. Tres ratas atracaron a unos ciudadanos, les robaron los celulares, la policía recuperó los celulares y capturó a estos ratas. Dos de 18 y uno de 21 años. Los capturaron cuando con una motocicleta, los tres estaban haciendo diablura, los de miserables con cuchillos armados, lo añeramente a esa. Y la policía los capturó. Lo malo, ¿sabes qué? Es que como no es un delito, no utilizaron armas de fuego, pero si le meten el delito de hurto agravado, posiblemente puedan estar libres, porque los jueces de control de garantía siempre los mandan para la casa. Otra noticia. ¿Cómo fue la captura de... No, perdón, esta noticia deliciosa. Uy, claro, los exquisitos menús. La especialidad de la cocina de Cosio, ¿qué es? Las famosas paellas. La especialidad de la casa. También, ¿qué otras comidas hay? En la cocina de Cosio, que queda en la calle 20, número 2738. ¿Qué otras comidas hay? Hay carne, hay carnes, hay pollos, pero la especialidad siempre son pescados y las paellas. La cocina de Cosio. Saludo motero para él, para mi amigo Cosio, para José Ballesteros, también el de la casita que nos está sintonizando. Edison Morantes, desde Girón. Gracias también a Evel Botello. Saludo motero para... Ya saludamos al alcalde de Zapatoca, a don Javier, que fuera director de deportes. Bueno, y a todos los que... En Zapatoca hay un buen mecánico de motos, Eliud Alvarado Durán, a quien estamos saludando. Un mecánico, pregunten por Eliud Alvarado en Zapatoca. Mecánico de motos y especialista también con sus muchachos en las cajas automáticas de carro y transmisiones automáticas para que ustedes aprovechen esas grandes promociones. Señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Pero vamos a... Como una noticia de Cúcuta, sí, claro, alcanzamos. En la curva, pele el ojo. Ese venezolano se estaba haciendo el loco. Mire, ponga el video cuando llegó otra vez desde el comienzo y párenlo desde el comienzo del video. Llegaron ahí, vea. Llegaron a la curva, pele el ojo. Mire que debajo del árbol, al lado de los policías, hay un tipo que ya lo habían pillado con cámaras de seguridad y que estaba vendiendo vicio. El tipo cuando vio a los policías quiso atravesar la calle. El policía, no, 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 venga para acá, venga para acá. Un momentico. Y es un venezolano que le cogieron cualquier cantidad de papeletas, de bazuco, de marihuana que estaba vendiendo en esa bolsita, en esa esquina y ahí fue donde lo capturó la policía. Otro venezolano más. Y lo triste es que quedan libres. Increíble, pero esto está pasando con esa plaguita que... Oye, increíble, pero ya los hospitales de Bucaramanga, las clínicas de Bucaramanga, ya no le van a seguir prestando servicios a los venezolanos. Porque debe el Gobierno Nacional 25 mil millones de pesos y solamente ha girado 2 mil 500 millones de toda la atención que le han brindado a los venezolanos que tienen que pagarle de todas maneras a las clínicas y a los hospitales porque de eso es que viven. Alcanzo a saludar a unos amigos que nos están sintonizando, a César Camacho, a Edgar Cañas, de Mundocross, Suzuki, a Javier Amaya, que también nos está sintonizando. Gracias, Javier Amaya. Igualmente a Doña, ¿cómo se llama? Mi señora amiga. Doña Yaque Martínez en Pidecuesta. Ay, se me ha olvidado agregarle al grupo y agregarle al WhatsApp. Seleonio Padilla. También saludo para Jaime Reyes de Ardila, de Santa Parrilla. A Nicole Chacón, a Juan Diego Rojas, Caterine Silva, a Adriana Serrano Prada, a Paola Rincón, Margarita Sánchez, Joaquín Jaime, productor de Televisión Ciudadana hace rato que está en la calle 45 con su señora, Daniela Salcedo, Danielita, Julián Pacheco, a Jair Coronado, el hombre de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial de la Cumbre, el pastor Don Pedro, su padre, a Daisy Cardoso, periodista en Pidecuesta, a los amigos del Guardia de Seguridad de los Paisas, a los empresarios de taxis, también saludo motero para mi amigo el cabo de la página El Cabo de los Cartel News y los carteles, a Leo de la página Lo que pasa en Santander, a Freddy Márquez Amaya, el patrullero de impacto en Ocaña, a Omar Ballestero Jaimes también que nos está sintonizando y saludo también para Javier Duarte, ya el hombre de Zapatoca y a Julio Ponce y todos los que están en la sintonía. Señoras y señores, Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión, Jorge Torres en la dirección de Televisión Ciudadana, Paula Rincón en la producción, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor, José Velázquez Pereira en la dirección general de impacto, les decimos feliz noche, muchas bendiciones y feliz fin de semana en el nombre del Señor Jesucristo. El pastor José Ordóñez estará, José Ordóñez, el de Ordóñez de la Risa, estará predicando el próximo domingo en los tres servicios, 8, 11, 8 y 11 de la mañana y 6 y 30 de la tarde en casa sobre la Roca Bucaramanga en la carrera 27, calle 58, diagonal a la bomba de la Puerta del Sol. Allá estaremos. Bendiciones para todos y feliz noche.